La Mujer Justa es una extensa y hermosa novela, potente, poderosa novela del húngaro Sándor Maray. La adaptación al teatro a cargo de Hugo Urquijo y Graciela Dufó en estos días se puede ver en el centro de la cooperación. La Mujer Justa, ¿a qué se refiere? ¿A justa de justicia o a justa de indicada? La mujer indicada, la mujer... Claro, es la mujer indicada. En este caso, él alude a eso, a esa acepción de la palabra, la mujer indicada. La mujer justa para uno, la mujer justa para mí. Y él llega a la conclusión esta de que no existe, de que es una búsqueda todo esto. Y que a veces en la búsqueda uno no se da cuenta que aparece la posibilidad de una mujer medianamente justa o la más justa posible. Y uno se la pierde porque no se animó, porque no pudo ver, porque no quiso a veces. O porque las circunstancias, la formación, la estructura de uno le determinaron que no ponga los ojos en ese lugar. Bueno, para el momento es muy simple. Puede ser un instante, puede ser alguien que se detiene al lado de uno en ese instante y uno dice, ese es el hombre justo o la mujer justa. Pero después hay que vivir la vida al lado de esa persona. Así que, bueno, como dice el autor, no existe la persona justa. Hay aspectos en cada persona que podrían ser todos las personas justas, pero nadie tiene todo lo que uno necesita ni lo que desea. Porque la historia que cuenta la mujer justa es una historia de amor, de encuentros, desencuentros, amores, pasiones, traiciones. Justamente una de las renuncias importantes es renunciar a la persona exacta, justa, única. Un instrumento que toque todas las melodías. No existe un instrumento que toque todas las melodías.